Cualquier producto digital que está basado directamente en usuarios, conseguir feedback es algo muy complicado. A nivel, por ejemplo, de una aplicación o un juego, el feedback es algo difícil de recopilar y sobre todo de probar a nivel de iBitesting. En el mundo de la public es algo muy fácil. Al final, las campañas medias suelen durar entre dos o tres semanas. Un mes, si queremos ajustarlo un poco a este año. Cada mes puedes probar cosas nuevas y cada mes puedes probar nuevos MVPs que estás lanzando vas a tener feedback continuo, tanto de clientes como de publishers y puedes iterar continuamente el producto. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Grego Martínez, Vice President, que eso suena muy guay, de producto en Sittag, que es una súper startup española en el mundo de la publicidad que ha levantado más de 300 millones de dólares para conquistar el mundo de la publicidad a nivel mundial y además con una tecnología que es contextual, cookie-less y que tiene un montón de cosas súper interesantes. Bienvenido, Grego. Hola, gracias Corti y Lucas por invitarme y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a aprender mucho de ti y me acompaña aquí mi joven Padawan, el bueno de Lucas Francés, que es quien lidera las ventas B2B de la parte nuestra formativa y el culpable de que esto ocurra, porque me dijo oye, que hay que hablar de producto con la gente de Sittag que mola un mogollón. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, Corti, muchas gracias. Es un placer estar aquí, como siempre. Y nada, deseando escuchar la historia de Sittag, sobre todo por la parte de Grego, que vamos, deben de tener ahí una aventura impresionante que contar. Pues le vamos a dar caña, Grego. Lo primero, bueno, Sittag, yo creo que es una de las grandes startups españolas, casi todo el mundo os tendrá ubicados, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es Sittag? ¿Qué problema resuelve el producto y demás? Vale, pues Sittag es una empresa de publicidad digital, ¿vale? Y nos centramos principalmente en el contextual. Entonces, bueno, hace ya muchos años que los usuarios empiezan a pensar que la publicidad invade mucho su privacidad, ¿vale? Y Sittag lo que viene a solucionar es un problema de cómo las marcas pueden anunciarse intentando enfocarse a los usuarios o a los segmentos de usuarios que quieren sin invadir la privacidad de estos usuarios, ¿vale? Y del mismo lado pasa en los publishers, ¿vale? También intentamos darle a los publishers una solución en la cual puedan monetizar su contenido sin base necesariamente a cookies e intentando encontrar cuál es el momento preciso en el que hay que impactar al usuario en función de lo que esté leyendo, ¿vale? Entonces, hay infinitos ejemplos. A mí me gusta usar siempre mucho uno de Coca-Cola, ¿vale? Al final Coca-Cola intenta siempre conquistar todo el territorio que se comenta alrededor de la publicidad. Entonces, evidentemente puedes segmentar a usuarios que potencialmente se encuentren felices o no, pero es más fácil entender cuando un usuario está leyendo un contenido que comente topics que sean alrededor de la felicidad o que hagan feliz a la gente para poder impactar en ese momento y tener mucho más impacto de marca haciéndolo de esta forma, ¿vale? Entonces, nosotros hemos desarrollado una tecnología contextual basada en inteligencia artificial con diferentes modelos. Hemos ido evolucionándolos. Actualmente, bueno, usamos tecnologías punteras como NLP o Computer Vision y en el cual lo que hacemos es entender muy, muy en profundidad cuál es el sentimiento de una URL en particular, analizando tanto el texto como las imágenes para poder entender realmente de qué está hablando un artículo, cómo lo entendería una persona, ¿vale? No es tanto a través de keywords, sino realmente es el sentimiento human-like de lo que estamos viendo en esa URL y a partir de ahí poder paquetizar esos territorios para que las marcas puedan anunciarse donde realmente tienen importancia. Lo has dicho muy rápido, pero es muy complicado. Porque has dicho NLP, procesamiento de lenguaje natural, visión por computador, que son áreas que se llevan desarrollando mogollón de tiempo. ¿Podemos profundizar un poquito aquí para que la gente entienda lo complejo, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto. Es decir, cuando alguno de nosotros entra a una página donde esté SITTAG integrado, ¿qué tipo de análisis se hace? Pues eso, lo que has dicho tú, al final entiendo que intentas casi entender el concepto, no los keywords, sino los conceptos de lo que está hablando esa página. Profundicemos un poquito ahí, por fin. Eso es, vale. Pues, a ver, aquí un poco hablando, voy a empezar con la historia, ¿vale? Para que entendamos por qué hemos llegado hasta aquí. Realmente la publicidad contextual no es algo nuevo, ¿vale? Lleva existiendo muchísimos años. De hecho, prácticamente desde que se hace publicidad en periódicos en papel, ya existía el contextual. Normalmente si una marca quería asociarse más a contenido deportivo, pues se iba a comprar aquellos diarios que estaban orientados al área deportiva y si te interesaba más la moda, pues comprabas revistas de moda, ¿vale? En papel. ¿Qué pasó después? Todo se empezó a digitalizar y como todos los sectores cuando se digitalizan, siempre se intenta hacer lo más cómodo y lo más cómodo siempre suele ser no cambiar la estrategia a nivel de venta o de publicidad, ¿vale? Lo primero que pasó fue que se crearon verticales, que esos verticales eran las propias páginas web de estos periódicos, los que tenían el mismo foco, ¿vale? Es decir, si tú querías volver a anunciarte a nivel de algo relacionado con deportes, pues te ibas a verticales de deportes e ir en moda en verticales de deportes solo que en web, ¿vale? Y poco a poco se fue viendo que la precisión que tenía con esta contextualización era mejorable y fueron surgiendo tecnologías que lo permitían. Una de las primeras, evidentemente, fue Google, ¿vale? Con su mecanismo de search y la forma que entienden de entender, la forma que tienen de entender las keywords en el cual tú puedes encontrar cada palabra que se te ocurra para poder hacer SEO, poder hacer SEM o hacer publicidad en base a esas keywords que pueden ser relevantes dentro de la web. Y, al final, lo que siempre ha intentado la tecnología contextual, no solo Sittag, sino otros partners que lo han hecho, lo evolucionaron antes que nosotros, o que pueden estar también trabajando ahora, es cómo vamos mejorando esta precisión, primero, para poder encontrar realmente contenido que sea relevante por una marca, y otro, para que luego al expandir el reach, no lo hagamos en, vale, me quedo sin inventario de deportes, pues abro noticias. Si no, oye, entendamos cada URL en sí. El primer approach, obviamente, es tener una lista de keywords que estén muy cercanas a lo que tú estás esperando, a deportes, pues ahí puedes poner fútbol, pelota, pero tiene un problema, ¿vale? Que no todas las palabras tienen un único significado. Es decir, hay ejemplos como disparar, tú puedes disparar a puerta y meter un golazo, o puedes disparar a una persona y nadie quiere anunciarse en ese contenido. Entonces, hay que utilizar nuevas tecnologías, y según van surgiendo, tecnologías de Machine Learning, como por ejemplo el Natural Language Processing, aquí la idea es no tanto entender keywords separadas entre sí, sino entender cómo son los vectores que asocian cada keyword entre sí y las distancias que hayan entre ellos. De tal forma que lo que consigues es que haya una máquina que entienda realmente de qué está hablando un artículo. Es algo, suena muy fácil, pero hacer entender una máquina, y por eso se llama Machine Learning, hacer entender a una máquina un comportamiento que no es binario es algo realmente abstracto, ¿vale? Realmente cómo funciona esto es con entrenamiento. Una máquina es algo así como un niño o un bebé, en el que de normal no va a saber ni va a aprender de forma natural a hacer algo, y hay que enseñarle. ¿Cómo se enseña? Con repetición, ¿vale? La forma más natural de enseñar en el mundo es repitiendo algo durante n veces, ¿vale? En nuestro caso, pues cuando hacemos entrenamientos de modelos para brand safety, pues a lo mejor tenemos entrenamientos de 500.000 artículos, en el cual le estamos dando unas pautas diciéndole, oye, que sepas que estos 100.000 son negativos, estos 400.000 son positivos, y luego vamos a pasar test sobre otro dataset distinto, y vamos a tener que comprobar que la máquina ha aprendido correctamente. Y en Machine Learning nunca hay un final, ¿vale? Porque la máquina no siempre sabe si ha aprendido del todo o no. Entonces, lo que estás buscando siempre son continuos mínimos relativos. Es muy difícil encontrar el mínimo absoluto, incluso podría ser imposible. Y lo que intentamos es reentrenar la máquina constantemente para que cada vez entienda de una forma más humana el contenido. Qué guay todo esto. Me recuerdo, yo he trabajado durante años en procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y ahí se trabaja pues con recall, con precisión, que ves, al final buscas ese punto de equilibrio entre sé que voy a tener que fallar algunas, porque a veces necesitas cobertura, es decir, una marca, como te he dicho Coca-Cola, va a querer anunciarse en la mayoría de espacios posibles, entonces tampoco puede ser extremadamente preciso a lo mejor, porque entonces tu algoritmo puede ser muy seguro, y decir, oye, pues te saco en tres sitios solo, y ya está, ¿no? Entonces el equilibrio entre ese alcance y la precisión un poquito de que los sitios donde salga sean los correctos, ¿no? Sí, en ese caso nosotros sí que somos bastante seguros en nuestro lado, es decir, preferimos tener muchos falsos negativos que un falso positivo, que al final el problema que le podemos generar a una marca por anunciarse en el ejemplo que te decía antes sobre disparos, ¿vale? Si lo hiciéramos en base a Keyword, o si el sistema no entendiera cómo es algo negativo o positivo 100%, siempre intentamos ser muy seguros en este aspecto, ¿vale? Preferimos perder una parte del inventario que podría ser positivo o negativo, depende de quién lo lea, pero lo que nos aseguramos es que todo el traf, todos los espacios que les estamos proporcionando a nuestras marcas siempre son positivos para que no tengan nunca un problema de posicionarse en un sitio, porque es muy complicado posicionar una marca en un contenido positivo, pero es muy fácil que un contenido negativo te pueda tergiversar un poco la estrategia que estás teniendo. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Has dicho un poco, has hablado antes de brand safety y entiendo que entrenéis los algoritmos también para otras cosas, ¿no? O sea, es decir, porque al final son como distintos aspectos que puede tener. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí, bueno, al final nosotros tenemos un sistema, ¿vale? El cual le llamamos LIS. LIS es nuestro sistema de inteligencia artificial que entiende diferentes dimensiones dentro de una única URL. Entonces, el objetivo que tenemos dentro de LIS es conseguir sacar las máximas señales posibles dentro de una URL para luego combinarlas a nivel de targeting o reporting. Entonces, para ello, lo que hacemos es que tenemos diferentes modelos que consiguen diferentes cosas, ¿vale? Los tenemos separados en dos bloques, uno que está orientado al texto y otro que está orientado a las imágenes. Entonces, si quieres empezamos por la parte de texto y te cuento los diferentes modelos que tenemos, ¿vale? El principal que tenemos y es el que, bueno, más tiempo le llevamos trabajando en él es uno que llamamos Skynet, ¿vale? Y este es un modelo de contextualización, ¿vale? Este modelo lo que nos va a permitir es en cuatro tiers distintos categorizar una URL. Y con cuatro tiers me refiero al final. Es una especie de árbol en el cual vamos a tener cuatro tiers distintos. En el primer tier, pues, son algo más amplias las categorías. Podría ser de deportes, medio ambiente, arte... Algo muy, muy amplio. Y a partir de ahí vamos dentro de cada una de esas a especificar. Hasta el punto que dentro de deportes podríamos saber qué es deportes, qué es fútbol, qué es de la Liga Santander y que habla de algún equipo o un jugador en concreto, ¿vale? Y la idea es que, pese a que podamos encontrar un gran reach a nivel, en el primer tier, podamos ir bajando los tiers para, con menos reach, ser muchísimo más precisos, ¿vale? Y ambas pueden tener un uso a nivel de targeting, insights o reporting. Por tanto, eso nos permite luego demostrarle a la marca realmente dónde se está mostrando y cómo está funcionando cada una de estas categorías. Eso es la parte de la categorización. Después tenemos el modelo de Brand Safety que se llama Gandalf. Los nombres son muy curiosos. Y, bueno, el Brand Safety, tenemos un sistema de Brand Safety que está basado en GARM, para los que no estén muy familiarizados. En vez de ser un Brand Safety muleano, en el cual tengamos si una página es Brand Safe o no, lo que tenemos es dividido en 11 categorías distintas, en las que están armas, alcohol, nudity, diferentes aspectos. En el cual si una marca, por ejemplo, imaginémonos Heineken aquí, quisiera posicionarse un contenido acerca de diversión por la noche y no le importa tanto que dentro del texto se comente información sobre alcohol, porque al final quieren posicionarse en esa parte. Nosotros podríamos abrir esa parte del Brand Safety y si no, pues podríamos poner un Brand Safety como si fuera guleano, en el cual cualquier categoría que encontremos que el sistema no considere que es suficientemente Brand Safe, vamos a bloquearla por defecto. Luego tenemos un sistema de extracción de keywords que nos sirve para poder... Luego sí profundizamos un poco más en las diferentes soluciones que tenemos para las marcas, pero creamos el año pasado y durante este año ya hemos dado bastante bombo al nuevo producto de Performance, que hemos vuelto a los inicios de Sistach, donde arrancamos con Performance y esto nos permite extraer de cada URL las keywords que son relevantes, ¿vale? Al final, si tú te lees un artículo, hay muchísimas palabras que se van repitiendo, algunas que son artículos, preposiciones, o no sé, hay muchas palabras y no todas de ellas son relevantes dentro del artículo, entonces tenemos un modelo que nos extrae cuál de ellas realmente tiene un significado y están relacionadas con el sentimiento en sí del artículo. De esta forma podemos extraer keywords relevantes para luego hacer estrategias cúquiles que nos permiten conseguir KPIs de Performance para los clientes, ¿vale? Entonces, estas serían un poco las tres que tenemos en texto. Y luego en imágenes, en imágenes empezamos hace dos años a introducir también modelos para poder detectar diferentes señales dentro de las imágenes y, bueno, pues tenemos una que fue la primera que creamos que se llama Maldini y esta la creamos para las últimas olimpiadas. Y esta nos permite poder detectar hasta 35 deportes que están ocurriendo en la imagen, ¿vale? De tal forma que nosotros somos capaces de entender si cogiéramos, por ejemplo, marca como sitio de referencia, nosotros podríamos entender en ese sitio si un artículo en la imagen se está jugando al fútbol, se está jugando al rugby y en las olimpiadas, la verdad es que fue una feature bastante útil porque dentro de las olimpiadas podíamos, tanto a nivel de reporting y targeting, entender qué estaba pasando en cada una de las imágenes. Y pues tenemos diferentes tipos de atletismo, baloncesto, hockey, fútbol y demás. Y ese es el primer modelo que sacamos al mercado en las imágenes. Después de ese y el más continuista por la forma en la que hemos trabajado siempre, tenemos Cerberus, ¿vale? Que es un modelo que nos permite entender el brand safety dentro de las imágenes y, de nuevo, el texto, hay muchas veces dentro de los publishers tú puedes tener artículos que no sean negativos porque el sentimiento con el que se escribe no llega a ser negativo y, de hecho, puede considerarse incluso positivo, pero la imagen que se está utilizando sí que puede tener componentes negativas. Pueden ser armas, puede ser nudity, puede ser... Tenemos como unas 65 objetos, bueno, variables distintas dentro de la imagen que nos determinan que no es brand safe completamente y eso nos ayuda a evitar en ese momento servir en la imagen, ¿vale? Una cosa importante para entender por qué necesitamos dos tipos de brand safety en el texto y en la imagen es porque, pese a que Sittag nació como una empresa de Inimage, en el cual en esta publicidad siempre ocurría encima de las imágenes de los editoriales, nos hemos ido expandiendo para ser un in-content full stack contextual, ¿vale? Entonces, eso, seguimos teniendo muchísimo inventario que sigue siendo Inimage y si entráis en cualquier página de España, prácticamente casi todas, te diría, podréis ver algún anuncio de Sittag encima de las imágenes y sigue siendo una pieza importante dentro de nuestro negocio. Entonces, necesitamos entender bien cuando una imagen no está acorde con el brand safety que tenemos en el texto para poder evitarlo, ¿vale? Y tenemos tecnologías que cuando tengamos todas estas señales, en tiempo real vamos a decidir si el anuncio debería pintarse la imagen o debería pintarse en InScreen, que es la posición que tenemos en el stick y en el móvil. Depende de lo que encontremos en tiempo real, vamos a ser capaces de detectarlo. Y luego me quedan dos modelos más de imágenes. El primero es que somos capaces de detectar el situational, ¿vale? Que es qué está ocurriendo en la imagen. Oye, si se trata de una casa en la montaña o se trata de un campo de deporte o se trata de una sala de reuniones, diferentes situaciones en la imagen y, por último, detección de objetos, ¿vale? En el cual podemos también sacar las coordenadas para poder integrarlo con nuestras creatividades. Y podemos hacer creas que estén 100% embebidas con la imagen y que nos permitan posicionar una colonia cerca de una cara cuando la detectamos en una imagen. ¡Joder, qué guay eso! Pregunta tonta. ¿Cómo decidís los nombres de los modelos? Porque he detectado friquismo a distintos niveles y distintos tipos. Me han parecido muy guays. Eso siempre lo hacemos junto con el equipo de... Bueno, nosotros tenemos un equipo de tecnología, ¿vale? Dentro del equipo de tecnología tenemos perfiles de productos, perfiles de ingeniería y perfiles de data. Y, bueno, cada vez que queremos crear un modelo o incluso un squad, que luego hablaremos un poquillo de cómo trabajamos en conjunto, hacemos una especie de debate en el cual, bueno, suelen tener un pelín más de peso el equipo de ingeniería de data en la decisión del nombre. Pero, bueno, en general a todos nos gustan los nombres que decidimos. Sí, sí, está muy guay. Con lo que has dicho, me gustaría entender un poquito y luego ya nos meteremos un poco más en la parte de producto, pero ¿cómo se vende esto? Porque, claro, al final tenéis que funcionar vuestra tecnología, tenéis que funcionar en la web de un publisher, pero tenéis a los anunciantes, ¿os compra el publisher serios integrada la tecnología o funcionáis a través de redes, de publicidad? ¿Cómo es un mundo complejo? Cuéntanos un poquito todo esto para ubicar cómo es todo ese flujo. Vale, yo siempre lo explico de una forma, ¿vale? Es un sector muy chulo porque, pese a que es un sector a muy alto nivel simple en el que tienes supply y demand, es un sector en el que el supply actúa como un cliente y la demanda actúa como un cliente. Es decir, nosotros somos un proveedor de un producto para ambas partes y tenemos que cuidar tanto la relación con el publisher como la relación con el advertiser. No es, oye, yo quiero poner publicidad en una página web y tengo derecho porque yo soy tu cliente. No funciona así. Necesitamos tener un trato y un servicio muy bueno en ambos lados para que el producto funcione, ¿vale? Entonces, como funciona realmente, nosotros lo que vamos a hacer los clientes es que les vamos a... Bueno, tenemos un producto, ¿vale? En el cual le ayudamos con la estrategia para que ellos hagan una estrategia contextual. El producto se llama Sigtag Lab y lo que hacemos es entender realmente cómo una network completa, entendiendo cómo network, por ejemplo, España, toda la población de España, cómo consume el contenido, ¿vale? Muchas veces cuando presentamos intentamos poner el ejemplo para que se entienda de, oye, Google sabe cómo la gente busca en su navegador y todos los años saca trends de búsquedas y cómo han ocurrido. Amazon sabe lo que la gente compra y va a comprar. Tienen unos sistemas que son muy, muy, muy potentes en ese sentido. Y Sigtag tiene un sistema que nos permite entender cómo una network, cómo un país consume internet, ¿vale? Somos capaces de entender cómo toda una network está consumiendo diferentes partes del contenido y qué relaciones hay entre ese consumo del contenido. Entonces, una vez que les hemos planificado una estrategia o el cliente a través de un briefing, nosotros hemos conseguido proponerle cuál debería ser el targeting que debería perseguir para conquistarlo, lo que hacemos es que tenemos relación directa con los publishers, ¿vale? Y en los publishers vamos a trabajar en diferentes placements y dentro de esos placements nosotros, toda la parte de la tecnología contextual se hace completamente server-side, ¿vale? Vamos a poder acceder al contenido de la URL, la vamos a descargar server-side, vamos a procesarla con todos los modelos y luego todo ocurre server-side, ¿vale? Hay una única llamada en el cliente de, en el browser del usuario cuando entras a un sitio web en el cual se van a enviar de tres o cuatro señales que encontramos en ese momento acerca de cómo, de qué está ocurriendo ahí, ¿vale? Una llamada un poco estándar que está protocolizada de hecho, a partir de ahí eso va a ir a nuestro propio ad exchange que también está construido in-house y ahí vamos a alimentar esa request con toda la información contextual o toda la información cookie-less que tengamos en ese momento y decidimos con qué campaña queremos impactar en ese espacio publicitario. La devolvemos en menos de 200 milisegundos e imprimimos la creatividad para conseguir los mejores capaí para los clientes. Parece sencillo, ¿vale? Pero parece sencillo porque hemos estado durante muchos años construyendo lo que nos llamamos el contexto al full stack que es tener todas las piezas necesarias para que no dependamos de terceros ni hacer integraciones muy custom sino que lo hemos protocolizado todo y somos compatibles con prácticamente cualquier third party que necesite trackear o que necesite servir a su manera y esto nos permite ser muy, muy ágiles a la hora de trabajar con nuevos clientes y tener muy, muy pocas limitaciones. Qué bueno, me parece impresionante. Yo lo que te quería preguntar es a nivel de trato con cliente tanto con el proveedor como con el otro ¿habéis llegado a plantear un modelo marketplace o de momento es todo un poco más relacional más de oye, yo te voy a aconsejar, te voy a hacer un poco de consulting de cómo deberías enfocar tus anuncios o vais a llegar a un punto en el que ya va a poder ser casi como una plataforma como Google o Facebook, ¿no? Sí, o sea, de hecho hemos empezado, empezamos el año pasado a crear, de hecho anunciamos que teníamos, que lanzábamos al mercado el contextual marketplace en el cual la mayoría, la gran mayoría de los clientes sí que hemos necesitado hacer muchísimo, no es educación, ¿vale? Pero sí que les hemos tenido que enseñar un poco el por qué el contextual es interesante para ellos, demostrarles que tiene impacto en su negocio tanto a nivel de branding como en performance durante este año y no es algo que si yo mañana lanzara un contextual marketplace y invirtiéramos no sé cuánto en marketing sepamos que todo el mundo va a usarlo y al final es un sector muy competido, como contabas tienes Google Ads, Facebook Ads, hay mil y hay otras plataformas que son self-serve y no suelen ser tanto en open web, ¿vale? Suelen ser más centradas en social media o en wallet gardens que le llamamos, entonces en nuestra idea de futuro sí que estamos evaluando dentro de la visión y de hecho en la visión de producto sí que tenemos el poder crear una herramienta para que cualquier persona del mundo ya sea publisher o advertiser pueda utilizar nuestra tecnología y nuestro producto ya sea para poder potenciar el consumo gratuito de contenido en internet a nivel de un publisher o para que cualquier empresa del mundo sea capaz de anunciarse con una tecnología sin basarse en cookies, hoy por hoy estamos mucho más cerca de una relación uno a uno y el uso del marketplace es cuando sabemos que hay algunos clientes que van a querer variar mucho desde su lado las estrategias y nosotros le damos la posibilidad de que ellos vayan cambiando la configuración y que compren lo que necesiten. Bueno, Grego, antes has dicho un dato a mí me ha flipado, responder en menos de 200 milisegundos que ya tiene que es rápido, eso es rápido, pero además estoy seguro que procesáis mogollón de peticiones y nos cuesta un poco números, al final, cuántas peticiones se procesa el sistema para, yo sé, cuántos clientes manejáis, los números que tú consideres relevantes para que la gente entienda sobre todo lo complejo que es hacer esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, yo cuando empecé hace cinco años estábamos operando en España, Italia, Francia y creo que México y bueno, nos faltaban piezas de este contexto al full stack que poco a poco ha ido creciendo, ¿vale? Y de hecho, los problemas de escala que tenemos y a nivel de sistemas que, por cierto, si hay alguien de sistemas escuchándome, tenemos posiciones abiertas, es un reto impresionante, ¿vale? Hemos estado hablando con otras compañías, de hecho, en España somos el cliente top uno en Google Cloud y uno de los tops también en toda Europa hoy en día porque tenemos toda la infraestructura montada sobre Google Cloud, en Kubernetes, con las últimas tecnologías a nivel de infraestructura que es la única forma que tenemos de escalar. A nivel de números, que te hagas una idea, de forma diaria, solo en el Exchange, sin contar el resto de patas del sistema, gestionamos más de 20 billions de eventos, ¿vale? Estamos haciendo, tengo apuntado por aquí, unas 300 millones de impresiones de forma diaria y, bueno, es que a nivel de eventos creo que podríamos, hay otra cosa que siempre nos gusta contar es la cantidad de texto que procesamos en Lease al día suele ser como leerte, si no recuerdo mal, unas 16.000 veces el Quijote al día, ¿vale? Con lo cual, son cantidades ingentes de datos y de infraestructura y la verdad es que escala, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hemos entrado este año en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes con diferencia a nivel de publicidad digital y de inversión y en tan solo cuatro meses se ha convertido en el mercado más grande a nivel de eventos e impresiones porque es un mercado impresionantemente grande, ¿vale? Y tenemos el sistema preparado, dedicamos prácticamente tres, cuatro semanas a escalar el sistema y tenemos todo montado con Ansible para poder, con recetas de Ansible para poder crear data centers prácticamente on the go y en menos de un mes teníamos levantados tres data centers distintos en US que nos permiten operar normalmente en cualquier mercado. Ahora también estamos pensando una posible expansión a India que, bueno, también India a nivel de población es un país muy, muy grande. Por tanto, a nivel de infraestructura lo tenemos todo muy bien montado, el problema es que queremos montar muchas más cosas por eso necesitamos más gente. Normal, es que estéis haciendo cosas muy grandes, ¿no? Aparte de lo que has dicho tú, la escala del mercado publicitario es brutal, o sea, a mí me parece muy grande pero me puedo imaginar que sois pequeños para el potencial que tiene Siptag, ¿no? O sea, a nivel del mundo publicitario, pues Siptag puede llegar a ser un, ojalá, un Google, un Facebook, ¿no? Puede tener ese nivel de relevancia. Ojalá, estamos trabajando para llegar ahí, sí. Venga, pues nos vamos a detener la parte de producto, que es que bueno, hacéis causas tan interesantes que van saliendo muchos temas, Pero justamente te traemos para hablar de producto y cómo crear un producto en un entorno como es el publicitario que tiene una serie de condicionantes un poquito distintos. Para empezar, Grego, cuéntanos un poquito, ¿cuál es vuestro approach a la hora de construir producto? ¿Cómo creáis producto en Siptag? Mira, yo creo que en esta parte vamos a hablar mucho de una palabra que yo soy muy fan, que es crear MVPs, ¿vale? O sea, creo que además es un sector perfecto para crear MVPs porque una de las cosas que a mí más me gustan y que más me motivan de este sector es el feedback inmediato que tienes, ¿vale? Normalmente, si haces, bueno, sin entrar en producto que no sea digital, que ese sí que tiene unos tiempos que para mí son demasiado largos, cualquier producto digital que está basado directamente en usuarios, conseguir feedback es algo muy complicado a nivel, por ejemplo, de una aplicación o un juego, el feedback es algo difícil de recopilar y sobre todo de probar a nivel de e-testing. En el mundo de la public es algo muy fácil, al final las campañas medias suelen durar entre dos, tres semanas, un mes, si queremos ajustarlo un poco a este año, pues cada mes puedes probar cosas nuevas y cada mes puedes probar nuevos MVPs que estás lanzando, vas a tener feedback continuo, tanto de clientes como de publishers y puedes iterar continuamente el producto. Entonces, el cómo lo trabajamos nosotros en Sittag es principalmente muchísimo stakeholder, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes product managers que están en continuo comunicación con stakeholders tanto interno como externo y lo que intentamos es probar ideas, ¿vale? Por supuesto, hay muchísimo research en el cual intentamos entender qué hace, ya sea competencia o no, qué está ocurriendo en el sector, incluso aunque sea offline, ¿vale? Hay publicidad offline que hace cosas, el otro día me encontré en Nueva York que los taxis ahora en vez de tener la public en las puertas les han puesto arriba unas pantallas y son programáticas y puedes comprar esa publicidad en los taxis en el techo. Ese tipo de research no tienes que irte a Nueva York para hacer research, ¿vale? En internet puedes leer mucho. Ese tipo de research te suele dar algunas ideas nuevas, ¿vale? Entonces, esas ideas nuevas lo que intentamos hacer es el MVP del MVP, ¿vale? Te intentamos hacerlo todo si puede ser incluso no code para probar algo y mostrar algo a un cliente, ¿vale? Y que nos dé el feedback de, oye, esto me encanta, esto no me gusta. Y el que no me guste no quiere decir que lo abandonemos, ¿vale? Simplemente que el approach puede ser el incorrecto. Entonces, es hacer research continuo después de hacer research intentar construir una especie de MVP que nos permita validarlo con un cliente ya sea interno o externo y a partir de ahí lo desarrollamos, ¿vale? Y ahí sí que empezamos a desarrollarlo, creamos un proceso de iteraciones y siempre nos basamos bastante en la mentalidad del 80-20, ¿vale? Intentamos dedicarle el 20% del esfuerzo para conseguir el 80% de la funcionalidad y luego veremos si nos interesa o no iterarlo más veces para conseguir más impacto y siempre enfocados al impacto, ¿vale? Es un mercado que el impacto se nota muy rápido y cuando no se nota es que probablemente no es el camino correcto. Qué bueno, qué bueno. Yo lo que quería preguntarte es, hemos escuchado un montón de palabras, ¿no?, tecnológicos, bueno, de hecho que venimos los dos de Teleco, los he escuchado a pares, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cómo se notan esas diferencias entre, o sea, se podría decir casi que eres un CTO por cómo hablas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de tu rol de producto y los roles de tecnología en SITAC que es un producto tan tecnológico? Yo no soy CTO, nosotros tenemos a Paul, que es nuestro CTO, que fue un CTO impresionante. Yo, a lo mío que es producto y a Paula lo soy yo que lo hace muy bien. Y, bueno, te cuento un poco para entender las diferencias que hay entre producto y tecnología en SITAC, te tengo que contar cómo trabajamos, ¿vale? Nosotros, históricamente, pues hemos probado diferentes modelos de trabajo entre tecnología y producto. Nos gusta llamarlo ingeniería y producto porque al final tecnología es como queremos englobar todo el equipo. Entonces, bueno, históricamente hemos probado distintos modelos en el cual intentábamos agrupar el equipo en sí por verticales, es decir, si había muchos perfiles de backend, pues teníamos un equipo de backend, equipo de frontend y equipo de data y, bueno, algunas cosas funcionaban peor o mejor y este año cambiamos un poco la mentalidad, ¿vale? Como te contaba, para nosotros es muy importante el impacto y queremos que cada una de las personas que tengamos dentro del equipo generalmente en la empresa pero yo hablo a final de tecnología trabaje orientado a una métrica, ¿vale? Eso lo llamamos North Star Metric que es un poco qué objetivo hay que, o sea, qué impacto hay que tener para conseguir la visión de este equipo. Entonces, nosotros hemos separado los equipos en squads, ¿vale? Si conocéis un poco la configuración de Spotify se parece un poco, cogimos la idea de ahí y la idea es que vamos a tener un squad y para nosotros las consideramos como si fueran mini startups, ¿vale? Vamos a poner un product manager y un engineering manager y esos van a actuar como si fueran el CPO y CTO de la compañía, de esa pequeña compañía. Y luego en el equipo van a tener todo el equipo que les hace falta para conseguir alcanzar esa métrica, ¿vale? Y con todo el equipo no solo estamos hablando de equipo de desarrollo o equipo de data scientist o equipo más tecnológico, sino que también pueden participar equipo operativo si eso hace falta para conseguir la métrica, ¿vale? ¿Qué diferencias hay realmente entre el papel de producto y el papel de tecnología? Al final, el papel de producto nosotros lo que intentamos es, desde mi punto de vista, yo junto con el CTO y uno de los CEOs, lo que intentamos es definir visiones de cada una de estas lignas de negocio y luego son ellos los que a partir de esa visión utilizan una tecnología que es el, ay, se me ha olvidado el nombre, bueno, lo que intentan hacer siempre es probar y aprender, ¿vale? Se llama Agile, perdón, no recuerdo el nombre. Entonces, la idea ahí es, ellos van a probar nuevas features o nuevas funcionalidades que permitan impactar a esa métrica y en el momento que lo consiguen vuelven a intentar aprender de cómo pueden impactarla más y así continuous delivery cycle, se llama el proceso, ¿vale? Entonces, al final el perfil de producto encarga un poco más de conseguir feedback y traerlo al equipo que puede llegar a impactar en la visión y el equipo de tecnología intenta a partir de esa noción trabajar junto al equipo de producto para definir cuáles van a ser los pasos que nos van a ayudar a impactar en esa métrica. Hay seguimiento sobre el impacto que hay en cada una de las métricas y, pues, luego hay, evidentemente, objetivos dentro de todos los perfiles del equipo para que consigan impactar lo máximo posible. Entonces, intentamos que la diferencia entre producto y tecnología no sea muy grande porque al final es su mini empresa, ¿vale? y queremos que todos dentro de esa empresa consigan maximizar el impacto que consiguen en la métrica. Si tuviéramos que diferenciarlo de alguna forma, diría que la persona del producto es quien consigue feedback externo y del feedback externo lo lleva al equipo y entre todos consiguen pensar tecnológicamente cómo solventar ese problema. Qué chulo todo esto y, Grego, salen muchos temas de aquí, ¿no? Pero me interesa mucho la parte de esas visiones que, pues, me dices tú, ¿no? Tú tienes una visión de producto por un lado, luego estás buscando el feedback de los clientes. Oye, ¿cómo interesa estas dos cosas? Porque a veces se alinean, ¿no? Pero a veces tienes una visión que va para un lado, aparte entiendo que vosotros, claro, tenéis dos clientes, tenéis los public... Bueno, muchos, ¿no? Pero los publishers y al final los anunciantes y yo me entiendo que cada uno tiene... Se genera una tensión. Tenéis distintos tipos de clientes pidiendo distintas cosas y luego tenéis una visión de futuro. ¿Cómo alineas todo eso? ¿A quién le haces caso en cada momento? ¿Qué trade-offs tienes sobre la mesa? Es bastante buena pregunta. De hecho, es prácticamente nuestro día a día. Entonces, aquí siempre lo que intentamos, ¿vale? Es dentro de todo el equipo de producto es alinear prioridades, ¿vale? Es una de las reuniones que para mi gusto es de las más importantes que tengo cada semana en la cual nos sentamos todos los product managers en una sala, intentamos traer cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener en los siguientes sprints y evaluamos qué cosas pueden tener un impacto negativo sobre otro o qué cosas pueden tener un doble impacto positivo sin que lo hayamos tenido en cuenta. Entonces, lo que intentamos es estar lo más alineados posibles y para mí es la única forma de entenderlo. Y a la hora de decidir a quién hay que beneficiar, siempre, siempre se basa en impacto, ¿vale? Intentamos que considerar o entender o prever qué impacto va a tener una funcionalidad nueva o un desarrollo o cortar un desarrollo, ¿vale? Frente al coste que eso supone y, bueno, intentamos ser lo más pragmáticos posibles para que al final la compañía, que es lo que buscamos todos, se funcione lo mejor posible. Y enganchando un poco, por profundizar, la parte esta de la visión de producto, ¿cómo de lejos os veis con esa visión? Porque al final esto que nos has contado que es más el día a día, esa interacción con cliente y demás, pero yo no sé si manejáis una visión a tres años vista o cinco años vista o la visión de hoy algún día nos gustaría llegar aquí y, ¿cómo permea eso hacia abajo? La visión, evidentemente, intentamos cambiar a lo mínimo posible. Al final, si no, no sería una visión, sería una frase que me invento yo y, si sí, tenemos una visión más a largo plazo, ¿vale? Te diría que está entre tres y cinco años y, al final, nuestra visión es conseguir crear la plataforma Kukilés que le pueda ayudar tanto a clientes como a publishers a potenciar la libertad de contenido en Internet, ¿vale? Y que todo el mundo sea capaz de anunciarse un contenido libre y que ese contenido libre sea sostenible en el tiempo. Es un poco la visión que tenemos a largo plazo a nivel del producto que queremos construir. Intentamos que, evidentemente, todas las líneas de negocio que abramos vayan orientados a ello. Hoy por hoy, todas las líneas están orientadas y las que abrimos siempre nos planteamos si esto nos haría cambiar la visión o no. Cambiar la visión es algo que intentamos hacer lo mínimo posible, pero si encontramos cambios en el... Al principio, piensa que te he contado que éramos una empresa in image, ¿vale? Y ahora somos una empresa in content contextual. La visión hay veces que es necesario cambiarlo por el bien de nuestros clientes y por el bien de la compañía. Intentamos que no ocurra cada semana, porque si no, no sería la visión, pero sí que de vez en cuando hay que retocar alguna cosilla. Siempre hay ajuste fino a lo que has dicho tú, ¿no? Al final, sobre todo al principio, cuando estás buscando ese Product Market Fit, pues a veces la realidad te reorienta. A mí me gustaría saber tu opinión de cómo ves a largo plazo cuando vayan a desaparecer las cookies, ¿no? Yo he escuchado uno de los podcasts de los fundadores que dice que más o menos el sesenta y tantos por ciento o algo así del mercado de AdSense lo tiene Google y Facebook y que la parte de mercado atomizado, ¿no? Que serían todos esos periódicos y cosas así son las que vosotros estáis atacando. ¿Cómo a largo plazo va a afectar las cookies, la desaparición de las cookies? Y si vais a poder beneficiaros mucho de ese mercado atomizado hasta el punto de llegar a competir con los players tipo Facebook y Google. Vale. A ver, ¿por dónde empiezo? Me gusta mucho la pregunta, ¿vale? Lo primero es, al final, Google algo menos, ¿vale? Pero sobre todo Facebook, Amazon, todos los que componen el Gafan Chi, compiten, no compiten tanto en Open Web, ¿vale? O sea, su modelo de negocio está más basado en su entorno. Al final, en Facebook, pues, te puedes anunciar en Facebook, Instagram, plataformas que tengan ellos controladas en las que no dependen de cookies, porque ellos tienen toda la información para perfilarte completamente, no es un sector en el que nosotros estemos compitiendo hoy en día. Nuestro ecosistema está más orientado al Open Web, ¿vale? Que es Internet en sí sin entrar en ningún Wallet Garden. Entonces, para mí, el futuro de las cookies pasa porque todo se va a convertir en probabilístico, ¿vale? Es decir, pese a que lleguen nuevas oportunidades, como, por ejemplo, vemos ahora los identificadores únicos de usuarios en las páginas web. Eso, evidentemente, va a tener un impacto en una parte del sector, pero la realidad es que yo no veo que todo Internet esté identificado con este tipo de IDs, ¿vale? ¿Por qué? Si yo soy marca o yo soy un periódico muy grande o un medio muy grande, yo me puedo permitir a mis usuarios que no lean mi contenido si no se registran para que ellos estén identificados. Esto no pasa con un blog de cocinas. Si yo tengo un blog de cocinas o un blog de papiroflexia, yo no puedo obligar a mis usuarios a que estén logueados para ver mi contenido. ¿Por qué? Porque pierdo todo mi tráfico, ¿vale? Entonces, hay gran parte del consumo de Internet, del tráfico de Internet que no va a estar nunca logueado porque, y además, si consigue estar logueado, lo que vamos a, el camino al que tendemos es a que todo Internet se centre en ciertos medios y no sea algo abierto. Por lo cual, vamos a un modelo mucho más Wallet Garden que Open Web, ¿vale? Entonces, para mí, el futuro sin cookies que no es tan futuro, ¿vale? Llevamos ya unos años en el que gran parte de los usuarios no son impactables a nivel de cookies, entre uso de Safari, diferentes tipos de dispositivos, ya no permiten, o los usuarios en sí, ¿vale? Hay muchos usuarios que ya no aprueban directamente las cookies como antes, sino que tienen la opción de poder denegarlas y nosotros que tenemos datos estamos viendo esta información en diferentes países, como por ejemplo en Francia y en Francia no puedes impactar a más de la mitad de los usuarios hoy en día. Entonces, te estás restringiendo muchísimo a aquellos usuarios a los que quieres impactar cuando realmente puedes impactar a las otras tecnologías como son tecnologías cookie-less. Véase contextual, véase situational, en el que tú puedes entender dónde está ese usuario en ese momento de forma muy poco precisa porque al final es basada en IP, pero sí que es relevante y montar modelos probabilísticos, ¿vale? Para mi forma de verlo, esto debería ser modelos probabilísticos que nos induzcan más o menos qué tipo de perfil tenemos leyendo este artículo. De hecho, es un poco nuestra idea que los modelos que estamos lanzando no únicamente sean contextuales, sino que también podamos inferir qué probabilidades hay de que esa persona que esté leyendo tenga una edad concreta, sea de un sexo concreto o incluso tenga un income aproximado anual, ¿vale? Y evidentemente no va a ser determinístico, pero ni va a ser determinístico estos modelos de SICTA ni los van a ser otros en el futuro porque no va a haber data real. Tú vas a poder tener cierta data que va a ser sí o sí a través de los identificadores que sabes que puede ser determinística y luego hay que expandirla, ¿vale? Si no la expandes vas a tener N empresas compitiendo por una parte muy pequeña del pastel por tanto todo no va a funcionar el ecosistema. Entonces creo que todo debería tender a ser probabilístico y creo que es como va a acabar. Todo esto es muy interesante. Yo he escuchado ya desde hace tiempo que con todo esto los cookies y demás los marketers nos tenemos que acostumbrar como a ir unos años atrás en el pasado y empezar a plantear pues bueno, pues que ya estas inventaciones que hemos hecho tan precisas últimamente, ¿no? De, oye, ¿quieres usuarios que les guste el hockey y que sigan a no sé qué y qué tal? No va a ocurrir. ¿Qué es lo que hace? Y a lo mejor aquí me equivoco, ¿no? Pero que de repente algo como lo vuestro, ¿no? Como cita contextual que ya era interesante antes pero es que ahora me parece que es como 100.000 veces más interesante porque es probablemente lo más cercano que tienes hacer un buen targeting que no dependa de cosas excesivamente genéricas en un mundo donde te falta toda la información a la que hemos estado acostumbrados los últimos años. Sí, y también hay una, hay otra cosa aquí es es que antes cuando teníamos las cookies no había tecnologías que nos permitieran hacer a lo mejor lo que queremos hacer ahora. A nivel de modelos de poder entender a una persona sin necesidad de saber ese ID como si fuera su tercer apellido antes no existía y lo que estamos intentando construir ahora para permitir no perfilar al usuario per se sino entender qué estás comprando realmente también es muy útil y creo que incluso hasta puede ser positivo el que no tengamos esa seguridad de bueno, basamos en las cookies creo que la tecnología nos debería ayudar a poder impactar mucho mejor a poder posicionar nuestra marca mucho mejor. entonces yo no lo veo algo per se únicamente negativo sino que creo que nos puede ayudar como todos y cuando pierdes la comodidad empiezas a pensar de qué otras formas puedes hacer lo que estabas haciendo y creo que nos hace falta ese empujoncito. Justamente, tocaba, tocaba. Grego, antes también que vuelva un poco a lo que comentabas antes de al final tener los squads y esos squads como son como mini organizaciones dentro de la organización a mí es un concepto que me parece súper interesante porque das independencia muy asociada a SMVP pero luego ¿cómo gestionáis a los equipos de un tipo? Por ejemplo, al final yo entiendo que la gente producto depende de ti y la gente técnica depende del CTO ¿qué cosas de gestión ocurren dentro del squad? ¿qué cosas ocurren pues más a lo mejor por departamentos llamémosle así? Pero yo creo que es uno de los grandes retos cuando tienes una organización de este tipo de, oye, en el squad ocurren cosas en torno a un objetivo pero a lo mejor no ocurre un desarrollo profesional porque estás solo una persona de producto y ese desarrollo profesional de aprender de otros product managers tiene que ocurrir en otro sitio en la compañía muchas veces hablas de los chapters y este tipo de cosas ¿cómo organizáis esa parte? Justo de los chapters se me ha olvidado de explicártelo justo aparte de la nosotros hablamos un poco vertical en los squads ¿vale? y luego dentro de los squads sí que tenemos chapters ¿vale? entonces tenemos un chapter que está más orientado pues a la parte de backend otro más a la parte de frontend otro a lo que nosotros llamamos adserving ¿vale? que es la tecnología que nos hace falta para poder servir los anuncios en cada uno de los publishers los publishers es un mundo muy, 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 muy muy heterogéneo ¿vale? es decir es muy difícil encontrar dos publishers que a nivel código sean iguales muy difícil y las librerías que necesitamos para trabajar en estos publishers son bastante complejas por esta razón y hoy por hoy estamos trabajando creo que cerca de 10.000 publishers a nivel global puedes imaginarte lo que necesitamos y el perfil que necesitamos ahí entonces tenemos chapters en ese sentido que se encargan un poco de que la parte tecnológica de todo lo que estamos creando en diferentes squads tenga sentido y esté orquestada y luego a nivel de desarrollo de carrera internamente pues tenemos el engineering manager es un poco el manager de todos los perfiles que están dentro del squad a nivel tecnológico y los product managers pues hoy por hoy dependen de mí ¿vale? y yo me encargo de que consigan un desarrollo profesional una de las cosas que promovemos mucho en esta empresa es que queremos que el talento crezca dentro ¿vale? y es una de las una visión que es un poco más a nivel de personas que a nivel de producto nosotros queremos convertirnos en una empresa en la que tecnológicamente todo el mundo en Europa quiera trabajar ¿vale? y que la gente aparte de tener mucho impacto en el negocio lo cual enamora bastantes perfiles que nos queremos traer y aparte de la cultura en sí de Sista también queremos que la gente se desarrolle aquí y permitir a la gente que tenga crecimiento y que consiga alcanzar metas nuevas creciendo y que vaya creciendo junto con la empresa y en esa en esa parte un poco perdón que se me ha ido porque veo Lucas que se le va la imagen que tenemos una historia y me he despistado un poco Grego ya he vuelto un poco quería preguntarte tú entraste en la compañía hace como 5 o 6 años entraste con un con un perfil que no era liderando producto y has ido evolucionando cogiste una posición luego de producto y luego has evolucionado hacia BPD de producto ¿cómo sientes que ha variado el rol de producto desde esas fases iniciales hasta día de hoy donde además bueno en CITAC pues estáis invertidos con fondos internacionales y entendiendo que el volumen de stakeholders y de historias que tenéis en la empresa ha variado mucho ¿cómo sientes tú que ha sido esa evolución? ha sido impresionante ¿vale? yo al final cuando entré en CITAC que yo estaba trabajando yo soy de Teleco ¿vale? cuando salí de Teleco no tenía mucha idea de cómo funcionaba tampoco el sector laboral entonces yo pensé soy Teleco me he dedicado a la parte telemática me gustaban las redes pues voy a dedicarme un poco a las redes entonces empecé a trabajar en una empresa más orientado a la parte de redes me lo pasé muy bien aprendí muchísimo entendí lo que era trabajar que para mí es un poco distinto a lo que es toda la parte educativa que hemos tenido y después de eso yo decidí que necesitaba crear algo ¿vale? yo soy pequeñito mi madre siempre me decía que yo lo que quería ser de mayor era arreglador y creador ¿vale? no tenía más cosas que eso que yo quería crear cosas y arreglar cosas entonces pensé que lo mejor para mí era una startup ¿vale? tanto a nivel cultural porque yo soy una persona que soy muy dinámica necesito cambios constantes y al final en una enterprise es complicado encontrar un hueco en el que puedas estar continuamente cambiando de proyecto o incluso de área ¿vale? y en Cita la encontré los encontré en la página de Teleco de hecho estaban anunciando una beca y al final después de un par de entrevistas conseguí convencer a Jorge de que en vez de una beca me contratara y nada empecé ahí empecé muy muy pegado a la parte de supply echando un cable a integrar publishers y demás y lo que vi es que la parte de producto estaba un pelín amplia no te iba a decir vacía porque sí que teníamos perfiles pero sí que vi que había un recorrido que no se estaba ejerciendo en ese momento entonces yo empecé a hacerlo y empecé a trabajar mucho con el equipo de tecnología hice muy buenos amigos con el equipo de tecnología y el trabajo era súper satisfactorio porque trabajar con gente a la que te llevas bien al final te hace un por 10 a nivel de tanto de sensación de impacto como de productividad como de bienestar entonces poco a poco fui haciendo eso y cuando me quise dar cuenta de repente estaba liderando un equipo y sí ahora mismo estamos creo que son unas 20 personas dentro del equipo y otras casi 50 en el equipo de tecnología y lo he dicho vale pese a eso posiciones abiertas así que quien quiera vivir esta experiencia aunque esté un pelín más avanzada ahora y ya tengamos a Adven detrás las tenemos abiertas ¿y cómo evoluciona el producto? Muchísimo la verdad es que ahora tenemos evidentemente muchísimos más stakeholders no tanto a nivel de inversores que evidentemente también sino de mercados vale cuando empezamos había que hablar con 3-4 personas diferentes mercados para ir iterando el producto y ver lo que deberíamos planificar en los siguientes trimestres o años ahora tenemos prácticamente 15 diferentes directores en los mercados que nos van dando indicaciones de lo que necesitan y lo que no es más complejo pero a la vez lo bueno es que para mí sigue siendo un reto porque no estamos manteniendo algo seguimos creando y seguimos creando producto que es al final lo que a mí me motiva y particularmente lo que nos motiva yo diría que casi a todo el mundo de la empresa ahora que sois más gente nos lo has dicho por 15 mercados y demás el producto va más lento me reformulo para que no suene mal pero a nosotros nos pasa cuando tienes más gente en la compañía las cosas tienden a ir un poquito más lentos porque tienes que validar más cosas ¿cómo intentáis buscar ese equilibrio entre la velocidad con ese enfoque MVP con Squads y demás o la parte de evidentemente ahora si hacemos algo tenemos que ir a más mercados tenemos que tener más feedback ¿cómo se logra ese equilibrio? o sea yo no te diría que va más lento ¿vale? al final al haber podido crecer los equipos hemos podido crear más Squads y paralizar más cosas a la vez lo que antes teníamos un equipo trabajando en Sprint con X personas ahora estamos hablando de que tenemos 6 Squads trabajando en 6 áreas distintas que van en paralelo y pueden crear más cosas lo que sí que es verdad es que tenemos que validar mucho más ¿vale? y eso la única forma que tenemos de solventarlo o agilizarlo es intentando iterar mucho ¿vale? y nuestra idea aquí para que no se ralentice mucho es partir en muchos trocitos cada cosa que queremos construir no intentar construir y entrar en un poco la mentalidad del monolito y intentar crear algo demasiado grande sin validarlo y es una vez que algo ya está validado después del MVP realmente necesitamos para llevarlo a un mercado y que ya sabemos que va a funcionar porque nos han dicho que puede que funcione desde que puede que funcione hasta que traccione hay otro periodo ¿vale? que no hay veces que no depende tanto del producto y puede tener una dependencia de a nivel comercial puede tener una dependencia de marketing puede tener una dependencia simplemente de que no es aún el momento para que eso tenga tracción entonces hay que decidir cuánto queremos invertir en las iteraciones antes de meternos en ello entonces lo que hacemos es trabajamos con unos documentos que se llaman Discovery Docs en el cual lo que definimos es cuál es el impacto final que esperamos y en qué KPI lo esperamos y pese a eso o sea y en base a eso creamos iteraciones ¿vale? pues podríamos llegar a la mitad del impacto haciendo solamente estas dos iteraciones y las otras seis nos harían otro 50% y así intentamos que no se ralentice mucho y mi sensación es que vamos ahora más rápido incluso que antes y que en nuestro caso particular ¿vale? no va a funcionar en otros sitios la división por squads y el cómo estamos trabajando tiene mucho más impacto que hacer de otra forma la verdad que tiene mucho sentido entonces todo el impacto que lo has dicho varias veces y es súper interesante ¿tenéis también en cuenta la complejidad? es decir ¿hacéis un equilibrio pues usando Ice o algún otro tipo de metodología donde digas oye por un lado tengo en cuenta el impacto por otro lado la rapidez o cómo equilibráis esas dos variables? ¿utilizamos diferentes? ¿vale? aquí otra de las cosas para mi forma de ver bastante chulas que le damos a los equipos es libertad ¿vale? yo no por ejemplo a mí no me importa si un squad quiere trabajar en sprint de tres semanas o de dos si quiere hacer retros más refinement más sprint al final nosotros trabajamos en base al objetivo ¿vale? hay squads que sí que utilizan Ice y con eso intentan validarlo hay otros que simplemente lo hacen en una reunión intentando estimar un impacto y sobre ese impacto las iteraciones las van validando y también hay mucho cambio ¿vale? según algo funciona o no en un squad podemos intentar aplicarlo en otros no siempre funciona y cuando conseguimos que funcione pues lo que siempre intentamos es el raise the bar ¿no? o sea oye si ya tengo un squad que tiene un sistema que le funciona muy bien intentemos ponerlo en todos los demás o inventémonos algo nuevo que funcione mejor para cada vez ir mejor para esto no tengo una receta única no pero por ejemplo has dicho algo que me parece muy interesante que es que no aplicáis la misma forma para todo el mundo ¿no? que dejéis una libertad de organización en los squads que también es interesante yo creo para mantener esa agilidad porque a veces intentamos como estandarizar todo tanto que cuando produce un cambio cuesta mucho porque todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no hay esa inercia de tener un poco margen de maniobra y también es interesante sí, sí nosotros intentamos de nuevo o sea realmente queremos que se sientan como una mini startup ¿vale? y esa mini startup los inversores no te van a decir cómo tienes que operar los sprints dentro de una startup cuando la están creando nosotros no pensamos que vamos a decir oye el sprint tiene que ser de dos semanas y tienes que usar Kanban porque eso es lo que te va a funcionar evidentemente orientamos ¿vale? según lo que un poco la experiencia que vamos a tener nosotros lo que pensamos que les puede funcionar pero de nuevo la decisión es 100% suya y evidentemente si no funciona intentaremos hablar con ellos para ver qué podemos cambiar para que funcione pero en líneas generales el darle libertad de decisión y medirlo en base a impacto funciona la verdad que mola Grego antes claro lo hablábamos antes ¿no? has evolucionado desde roles de más individual contributor hasta una posición manager pura ¿no? como VP de producto con mucha responsabilidad y ahí en esta transición algo donde últimamente en Twitter he visto como muchos comentarios ¿no? gente que pasa de individual contributor a gestionar y que vuelve atrás pues porque se encuentra en la gestión una serie de retos que a lo mejor no se esperaba o le cuesta para toda esta gente que está evolucionando a ser manager en producto ¿qué consejos les puedes dar? ¿o qué cosas has aprendido tú que puedan ser útiles para gestionar equipos de producto mejor que es un reto interesante? pues a ver evidentemente sigue siendo un reto de hecho yo soy del que le encanta estar en el barro y estar realmente con el producto mano a mano y creando ser manager es bastante parecido ¿vale? de hecho lo que tienes es gente que va a crear y gente que tiene y al final es mucho sobre motivación y que la gente esté motivada sobre algo y que la gente te cuente cosas que está creando con pasión y sobre todo que te intereses por ello es algo muy bueno para esto ¿vale? los retos que tienes como manager son muy diferentes a los que vas a tener como contribuidor único en alguna área pero son retos igual al final yo lo veo como un problem solver ¿vale? hay gente que va a tener problemas y que va a tener problemas continuamente y serán problemas que pueden ser entre equipos o con equipos diferentes o problemas a nivel de bloqueos que les estén ocurriendo por razones que ellos no controlan y también tienes que ayudar a ese tipo de perfiles a crecer ¿vale? y una de las consejos que yo daría a alguien que acaba de llegar o que tenga un puesto de manager a nivel de producto es crea un buen equipo mejora el equipo continuamente y trae gente que tenga muchas ganas de crear y de impactar y que se le vea en la cara que es feliz creando cosas e impactando y luego posiciénate como alguien que va a ayudarle continuamente ¿vale? yo una cosa que suelo hacer en los one and one siempre que los tengo es ¿en qué te puedo ayudar? ¿vale? tu rol como manager no va a ser controlar que todo está como tú quieres que esté ni que no va por ahí ¿vale? va a ayudar a la gente a que consiga tener el impacto que está esperando y ya os digo que es muy difícil o sea no es tan fácil como decir no no porque la gente va a tirar sola lo va a conseguir pasan muchas cosas en un día cuanta más gente tienes en el equipo a lo mejor cada uno de los perfiles hay que entenderlo yo tengo diferentes perfiles en el equipo y mi relación con ellos no es igual en base a como son tienes que entenderlos y tienes que ser el que va a estar ahí para ayudarles y conseguir que crezcan profesionalmente que se sientan felices en la compañía y que sientan que tienen impacto entonces es un reto y es un reto muy chulo solo que hay que entenderlo desde un punto de vista de tienes que conseguir que la gente haga lo que tú querrías en ese momento eso lo has dicho muy rápido y es súper complicado creo ¿cómo es tu día a día? en el sentido de entiendo que hay una parte importante que va dedicada a hablar con tu equipo a one on ones y demás pero si tuvieras que ir en tiempo y dices oye el 20% de mi tiempo va aquí el 30% aquí no sé qué ¿cómo crees que se divide tu tiempo? mi día por hoy yo creo que es demasiado caótico tengo bastantes reuniones en general al final hay muchas reuniones que aunque no sean directamente con stakeholders venimos de una cultura de una empresa que hemos crecido prácticamente en dos años de 100 a 450 personas entonces las nuevas formas de comunicar nuevas formas de recibir los inputs en producto llevan su tiempo entonces no es tan fácil como no no ahora que ya no soy product manager ahora que ya tengo gente por debajo a mí no me hables me hablo al resto tampoco funciona así ¿vale? a la empresa hay que ejercer una educación aquí y es algo que a lo que dedico muchísimo tiempo diría que a la semana dedico en torno a un 20-30% del tiempo a mi equipo ¿vale? en el cual como os contaba ya sea a nivel de resolver problemas a nivel de poder escuchar ideas nuevas todo lo que venga de mi equipo le dedico entre un 20-30% diría que dedico otro 20% a no lo voy a llamar innovar ¿vale? pero es leer mucho pensar de todas las ideas que están viniendo cómo encajan dentro de todo ¿vale? y es hacer el puzzle que le llamo yo que sé que estoy teniendo muchas ideas prácticamente de mi equipo hay algunas de ellas que no van a encajar entre sí entonces ¿cómo hago para que encajen? y luego el resto del tiempo reuniones que son muy diversas pueden ser externas internas dedicas tiempo a la gente claro y bueno ya que has dicho que lees y que aprendes y me imagino que en un rol como ese tienes que estar en constante desarrollo cuéntanos cómo te desarrollas tanto profesionalmente como personalmente con tu rol con tus necesidades ¿no? para leer lo que os voy a aconsejar es una cosa un poco rara es en vez de daros dos o tres sitios en los que podéis leer yo tengo una cuenta que es distinta a la que uso normalmente en Twitter y lo que hago es que me construyo un timeline de cosas que me van a interesar en el futuro ¿vale? entonces lo que hago es intento seguir a gente que me puede dar ideas o consejos de cosas que sé que me pueden ocurrir en el corto plazo y igual el LinkedIn ¿vale? intento mantener un LinkedIn en el que el feed siempre esté alimentado con noticias que me sean de interés o me aporten en algo en mi día a día y a la hora de crecer pues lo que hago es intentar conectar con más gente del producto del sector intentar en el tiempo que tengo tener reuniones con otros CPOs de otra empresa product managers y gente del sector en general y al final creo que es un poco son perfiles en los que como cada empresa es tan diferente tienes que hacerte tú mismo a cómo se construye aquí pero nunca está además el entender feedback de qué está funcionando y qué no en otros sitios como lo que os he contado de los squads ¿vale? o mis reuniones de prioridades de productos semanales hay empresas en las que te funcionará porque tendrá la misma velocidad a nivel de de features que podemos tener nosotros y otras en las que un proyecto te va a llevar ocho meses entonces no tiene mucho sentido sentarte una vez a la semana con un equipo que sabes que va a estar ocho meses enfocado en una cosa en concreto y que hasta los ocho meses no se va a poder validar es entender muy bien qué hace la gente y sobre todo el por qué lo hace ¿vale? es más importante el por qué y el por qué les vale que el qué justamente así ves cuando te encaja a ti o cuando no porque ves las problemáticas y demás siguiendo esta línea ¿quiénes son tus referentes de producto? ¿a quién sigues particularmente para aprender cosas de producto? pues yo creo que de los primeros que empecé a seguir y cuando me creé la cuenta esta fue Javier Escribano que estuvo trabajando en Otrack y luego después de eso tengo mil nombres tengo muchísimos de hecho lo normal que suele ocurrir es que a nivel de producto no hay tanta gente que posteen naturalmente en Twitter pero sí que hay muchísima actividad de retuit de likes y tal entonces aparecen muchísimos nombres a diario y nada lo que intento es centrarme un pelín más ahora en el sector ¿vale? porque conociendo diferentes perfiles de producto sí que veía que me faltaba un poco más de contacto con gente de producto del sector que bueno no sé si si alguien me está escuchando que sea del sector de producto y quiere contactar conmigo Grego Martínez en cualquier lado me podría encontrar y es que no sé realmente cualquier persona que dé algún consejo bueno en Twitter léelo lo voy a leer y si me interesa contactaré con él Bueno Escribano es muy buena referencia que le seguimos mucho y comparte muchas cosas ya para ir finalizando Grego también y está un poco relacionado con esta parte de aprendizaje ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? pues para estar un poco a la altura de los retos que hemos ido viviendo porque claro lo hemos dicho en 5 años has pasado por detrás de la compañía VP of Product de una compañía que ha levantado muchísimo dinero y tal y entiendo que los retos pues han subido de nivel varias veces muy rápido y eso requiere que tú casi como persona tengas que reconstruirte ¿cómo te has reconstruido? pues si eso la verdad es que ha sido un proceso a mi forma de ver bastante natural aunque yo miro hacia atrás y me cuesta mucho entenderlo o sea yo no he sido una persona excesivamente no te voy a decir amable ¿vale? no era en el mal sentido pero a lo mejor sí que tenía mis ideas súper claras y mis ideas iban a muerte y eso era lo que yo pensaba y a lo mejor pensaba que esa era la única forma de pensar y poco a poco he ido adaptándome oye hay gente que tiene muchas mejores ideas que yo tengo aquí uno de mis mejores amigos que también trabaja aquí conmigo en la empresa que nos conocimos aquí que se llama Fabio una persona que sabe muchísimo de programático pero muchísimo que prácticamente todo lo que sé lo aprendí por él y empecé a darme cuenta de tío aquí hay gente que te puede ayudar y combinando habilidades entre varios es la forma en la que tú vas a crecer ya no solo profesionalmente sino personalmente y te va a servir después a la hora de tener mujer que me he casado o sea que me ha servido a nivel personal en muchas cosas y creo que me ha venido bien o sea creo que además del crecimiento profesional que he tenido personalmente he tenido mucha suerte he dado con un grupo de personas que es impresionante dentro de SIGTAG y me ha ayudado tanto a crecer profesionalmente como personalmente y espero que siga así durante mucho tiempo seguro que sí y a nivel de hábito ¿sigues algún hábito en tu día a día que te ayude a gestionar el estrés o que te ayude un poco a estar ahí a punto? aquí la respuesta fácil sería decirte que sí que por las mañanas salgo a correr que cuando llego a casa me siento a leer un libro la verdad es que no mi vida lo que sí que intento siempre todas las cosas que son no monótonas pero todas las cosas que haces a diario sigo un proceso si yo por la mañana desde que me levanto hasta que salgo de casa soy como como una especie de ardilla o hámster o sea no pienso lo que intento es todas aquellas cosas que tengo que hacer a diario las hago de una forma en la que no me quite ni un segundo de pensar en otras cosas entonces esos hábitos sí que los tengo para permitirme tener la cabeza muy centrada soy muy puntual por tanto intento cumplir las cosas de una forma muy estructurada y muy cuadricular para eso hice Teleco y después de eso mis hábitos suelen ser intentar disfrutar lo máximo en el trabajo disfruto pero luego cuando salgo afuera pues intento quedar mucho con amigos me gusta el fútbol soy de Atleti intento ir mucho al campo de Atleti entonces intento hacer cosas que me mantengan feliz y al final creo que cuando estás trabajando en una cosa que te gusta y fuera del trabajo tienes cosas que te hacen feliz tienes una combinación que te hace prácticamente invencible buscar el estar a gusto que eso es muy importante y se nos olvida mucho agrego para acabar antes lo comentábamos estáis buscando perfiles porque estáis creciendo mucho si hay alguien pues bueno que ha escuchado lo que hacéis que le mola y que este producto parte técnica lo que sea ¿dónde tiene que ir un poco para unirse a Siptag? Pues nosotros hay dos fórmulas yo creo que la más fácil sería a través de LinkedIn en el cual solemos tener todas las posiciones anunciadas y si no directamente en nuestra página web que es siptag.com que es bastante simple y nada ahí puedes ver el de trabajar con nosotros vas a ver diferentes posiciones sé que también hay otros departamentos que también están buscando con lo cual si eres otra persona que está trabajando en otro departamento que no sea directamente de tecnología echa un vistazo en el caso que sea de tecnología oye si crees que te gusta esto también tenemos posiciones abiertas que son más junior en el cual también como decía al principio ¿vale? una de las principales los principales focos que tenemos en Siptag es crear talento tenemos mucha gente que un gran porcentaje de la empresa empezó de trainee y la idea es que crezcan internamente dentro de la compañía y les demos recorrido para que creemos el talento in house y lo dicho o sea cualquier persona que sienta que esto le gusta o que le guste el impacto o le guste un ambiente de trabajo dinámico o de cambiar rápido y bichear este es vuestro sitio que bueno mola mucho que lo que has dicho tú que se meta talento joven y se desarrolle dentro y también mola mucho que pues eso lo que te decía yo antes yo creo que estoy construyendo el próximo gran player de la publicidad a nivel mundial y eso ocurre en España y a mí eso me hace súper feliz que tengáis muchísimo éxito Grego muchas gracias por este ratito por compartir tanto todos estos aprendizajes que seguramente que toda la gente que está haciendo producto interesado en producto y que nos está escuchando ha sacado muchas cosas ¿verdad Lucas? Sí, sí totalmente Grego muchas gracias una historia apasionante y bueno esperemos como dice Corti que montéis el próximo Google y dentro de unos años podamos rememorar esta conversación nada chicos gracias a vosotros la verdad que ha sido un placer y nada nos vemos en la próxima eso yo estoy con Lucas en unos años volvemos tenemos la conversación ya cuando cuando valgáis miles de millones esas cosas y mováis toda la publicidad mundial que eso va a pasar Grego muchas gracias Lucas también y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.